Una vez que el hombre interviene en el desarrollo normal de un ecosistema, comúnmente se inicia una cadena constante de destrucción, pues muy pocas veces se cuenta con la información necesaria para realizar dicha intervención de manera responsable. Esta cadena destructiva es conocida comúnmente como proceso de desertificación. Echemos un vistazo rápido a la cadena de favores que sucede entre los diferentes estratos de un bosque. La capa dominante se denomina docel y está formada por los diferentes árboles, que son especies mucho más vigorosas y con mayor requerimiento de agua y nutrientes, así como de luz y calor. Esta capa da sombra y protección al estrato medio, que está formado por los arbustos grandes y algunas otras plantas de tamaño regular. Generalmente, esta capa constituye la principal fuente de alimentación de los diferentes animales, por lo que es común encontrar plantas con mucho mayor contenido de agua que la capa dominante. También observaremos que las especies que aquí se encuentran son de mucho más rápido crecimiento. Finalmente está la capa inferior, formada por pastos y plantas pequeñas, comúnmente con mucho menor exigencia de nutrientes, luz y calor para su desarrollo. Plantas rastreras, de gran cantidad de raíces y de flores con colores muy vistosos, son las características primordiales de esta capa. Ahora bien, otro de los favores que los árboles nos dan a los humanos, es precisamente el de enfriar las corrientes de aire que corren a través de ellos. Aire que al encontrarse con el vapor de agua contenido en las nubes, favorece su enfriamiento y que éste se convierta en lluvia. Pero cuando nosotros eliminamos de manera irresponsable a los árboles de la capa superior o docel, como está sucediendo en la mayoría de los cerros de Tepeojuma, dejamos sin protección a las demás capas de nuestro bosque. Sin la protección y sombra que los grandes árboles proveían a la capa media, y ahora también con una disminución considerable de la cantidad de agua que recibían a través de la lluvia, muchas de éstas perecen, pudiendo llegar incluso a la extinción si se trata de variedades endémicas. Y las especies que logran superar este trance, sufren pequeños cambios evolutivos que se manifiestan directamente en su morfología, siendo orilladas así, a que a través del tiempo produzcan cada vez menos hojas y más ramas. No olvidemos que esta capa constituye la principal fuente de alimentación de los animales de la región, y que algunos animales se han especializado en consumir determinada planta, por lo que estos cambios en la vegetación también los afectan a ellos. Veamos cómo. Las plantas del estrato medio, comúnmente tienen mayor contenido de agua y son de más rápido crecimiento. Esto significa que están disponibles por mayor tiempo a lo largo del año, y que son más fáciles de digerir por los animales. Pero cuando provocamos que éstas cambien su morfología y se hagan más leñosas o produzcan menor cantidad de hojas, provocamos alteraciones también en los gustos de los animales, poniendo en clara desventaja a los animales más pequeños que comúnmente consumían estas plantas, orillándolos a cambiar su dieta hacia plantas más pequeñas de lo normal, y comúnmente con diferentes cantidades de nutrientes. Pero es que ahora sus pequeños estómagos ya no son capaces de digerir las plantas a las que estaban habituados, además de que los animales de mayor rango en la cadena alimenticia, han venido a reclamar su lugar y a sacar mayor ventaja de esta nueva situación. ¿Y qué pasa con nuestra última capa? Al haber menor cantidad de comida, evidentemente éstas se agotan en mucho menos tiempo de lo común. Pero junto con el agotamiento de la capa media, viene también una sobreexplotación de la capa inferior, pues los animales se ven obligados a decidir entre cambiar a una dieta menos abundante en volumen y nutrientes o perecer. Y así, comúnmente las plantas pequeñas y los pastos, que eran la última capa que protegía nuestro suelo, también son consumidos, y este último queda a total merced de los elementos climáticos. ¡Gracias!